Gracias a todos por estar aquí con nosotros una vez más, en la que va a ser nuestra nueva casa, el nuevo cofre de joyas más preciadas del mundo carne. Quería agradecer a todo nuestro equipo, la carne de vaca y buey ha conquistado las cartas de los mejores restaurantes de España y Europa y eso no habría sido posible sin su dedicación y esfuerzo. La inauguración de esta nueva nave es un hito trascendental para nosotros y nos proyecta como referentes mundiales en la maduración de lomos. Nos vamos a convertir en la empresa líder mundial en maduración de lomos de vaca. Esta empresa ha demostrado ser un emblema de distinción y excelencia, el crecimiento como modelo a seguir. Quiero expresar mi gratitud hacia mi casa. A mi querido socio. A mi socio, hermano, compañero de viaje. Gracias querido hermano. Muchas gracias a todos. Que habrá disfrutado. Gracias. 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 Gracias.